Bueno, contanos Andrés en qué consiste el trabajo que realizaron por el cual reciben este caso. Bueno, es un trabajo que realizamos con Nicolás Pizano, del área de diseño de la Prosecretaria de Comunicación y era básicamente una infografía digital sobre el dengue, sobre la epidemia de dengue. Y bueno, fue uno de los ganadores en la categoría web del concurso de periodismo científico que realizó el Ministerio de Ciencias de Córdoba en 2009. ¿Cómo surge la instancia de realizar esta infografía? Mira, en aquel entonces la problemática del dengue era bastante compleja. La idea fue hacer un aporte para el conocimiento de la enfermedad y básicamente tener una idea de cómo había sido la evolución de la enfermedad en Córdoba. Si bien hasta entonces no se negaba la existencia de la epidemia, la evolución de la cantidad de casos básicamente demostraba efectivamente que se trataba de una epidemia y que no había registro de ese nivel de casos en los últimos 20 años en Argentina. Básicamente, como para tengo una idea, en los cinco meses más complejos de la enfermedad, el número de casos era superior ampliamente a prácticamente los registros que había durante 11 años anteriores. El audiovisual. Contanos un clic donde consiste específicamente el Ojo de la Tierra ganador de este premio. El Ojo de la Tierra es un documental que fue realizado en el 2009. El Ojo de la Tierra es sobre cinco astrónomos de acá del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional que están buscando un sitio en la puna salteña, más precisamente en un pueblito que se llama Tola Grande, para poner lo que podría ser el telescopio más grande del mundo. El trabajo científico de los astrónomos no es solamente ver cartas de cielo, sino también es un trabajo que los lleva a estar en un lugar, a movilizarse hasta un determinado espacio. Para colocar un telescopio tiene que ser lugar donde no haya nada de humedad, donde obviamente no haya terremotos, donde no haya nubes, o sea, hay un montón de cosas. Es un trabajo interdisciplinario entre astrónomos, entre ingenieros, entre arquitectos y demás, para colocar, lo que te digo, este recopio que en principio tendría 42 metros de diámetro, así que imagínate. Han logrado premios en diversas categorías, ¿cuáles son esos premios? Sí, ganamos dos premios por suerte, el premio al mejor audiovisual, y luego, entre los premiados, el premio al mejor trabajo de periodismo científico. Bueno, totalmente contento, orgulloso y nada, chocho. ¡Gracias!